de esta campaña. Ricardo Boyel de alguna forma es una cara conocida por el sector y para mucha gente de la ciudad a nivel de la exposición que han tenido con el último conflicto campo-gobierno. ¿Cuál es la expectativa de la gente de Formosa? ¿Por qué lo tiene que votar a Burgett? Tiene que votar porque Formosa en este marco de políticas está condenada a desaparecer. Porque Formosa es una provincia ganadera por excelencia y tiene una industria maderera muy importante y tiene un pilar en lo que tiene que ver con el empleo público. En la medida en que la coparticipación federal se la sigan quedando en olivos y las provincias cada vez reciban menos plata entonces los sueldos van a ser como son en Formosa, los más bajos del país. Hoy el 80% de los empleados públicos de Formosa cobran por debajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces eso afecta lo que tiene que ver con el consumo diario, el comercio no se mueve. La ganadería está a las claras que ha sido un objetivo de los Kirchner en este tiempo, una capacidad de destrucción increíble y la ganadería está muy complicada. Si a todas las políticas que venimos hablando que no se ha destruido de esa manera, imagínese con esta sequía. Y esta sequía golpea muy fuerte. Entonces, desde Formosa lo que uno viene es a plantear, señores, los recursos que son de las provincias, devolvamosle a las provincias y lo que tiene que ver con la ganadería, terminemos con esta agresión, con esta discriminación que tiene que ver hacia el interior. El productor formoseño quiere vender, quiere tener un marco y no estar sometido al humor de un gobernante. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el sector agropecuario, por supuesto. ¿Cómo se recibió en la provincia esa participación de las retenciones que le adjudicó el gobierno después de mucho tiempo? En realidad, bueno, pareciera que la participación de las retenciones es discrecional, ¿no? Llama a la Presidenta y se le doy el 30, que en realidad, como es como el impuesto al cheque, no sé si es el 30 o el 15, eso seguramente Claudia sabrá, la diputada sabrá mucho mejor. Uno no sabe si es el 30 o el 15, porque el impuesto al cheque tiene un régimen distinto. Leí ayer en un diario de Formosa que han entrado 13 millones de pesos en el mes de abril. No sé cómo se derrama eso en los municipios. Yo vengo de una zona que es General Belgrano que el saldo en cuenta era cero peso y en las comunas aledañas era cero peso. De todas maneras, no está mal. Hablemos dentro de un marco que le corresponde al Parlamento. La potestad tributaria es del Parlamento, no del Poder Ejecutivo. Señora, usted es ingeniero agrónomo, había una familia que está relacionada con el town, en una zona tamera, ¿no? ¿Cómo han visto? ¿Y qué le puede decir a la gente que está con tantos problemas en la lechería, en el sector lácteo? El negocio agropecuario es un negocio muy sensible a muchos problemas que tienen que ver con el contexto internacional, con el mercado interno, y si hay un negocio sensible es el de la lechería, por supuesto, porque además es mano de obra intensiva, tiene tremenda cantidad de tecnología, que debe ser una inversión inicial muy fuerte, una inversión continua muy fuerte, con lo cual en realidad el productor, como el consumidor, siempre son los dos eslabones más débiles de la cadena, del negocio, y la verdad que también está condicionado, y eso me parece que hay que sincerarlo, por, le hablaba de los humores de los gobernantes, por ganancias con picardías de los que son los que median en esa cadena de comercialización. El sector exportador, así como el sector comercializador en general, los frigoríficos en el caso de la carne, también, digamos, tienen bastante que ver con los problemas del negocio agropecuario. Digo, me parece que hay que volver a reconocer que al precio lo construimos todos, no solo las políticas públicas, o los humores de los gobernantes, y habrá que volver a mirar, o si usted me permite, si yo pudiera poner una prioridad de agenda, es cómo miramos la formación del precio en la cadena. Daniel, yo no puedo dejar pasar que el gobierno contribuye y en forma deliberada a que esos sectores de intermediación tengan la ganancia que tienen. A nadie escapa esto, porque cuando vemos, cuando hablan de compensaciones, el 85% de las compensaciones las llevan esos sectores de intermediación y el 15% de los productores. Cuando hablamos de los frigoríficos, estamos diciendo que se manipula a través de la ONCA lo que tiene que ver con la exportación. Entonces, no son esos sectores, es el gobierno que en forma artera va en búsqueda de eso y de esa manera manipula. Y fíjate una cosa, lo que nosotros estamos teniendo es un productor destruido y una industria muy rica. Ya. Desde el punto de vista del PRO, la intervención del gobierno a través de la Secretaría de Comercio, los sucesivos planteos planteos y acuerdos que hizo con la industria y con algunos productores, porque buena parte del sector lácteo no se sentía representado. ¿Cómo lo vieron ustedes? Evidentemente, todo control de precios es malo. Digamos, esto está acreditado en el mundo, está acreditado en el mundo, con lo cual, lo que nosotros decimos es bastante simple. Nosotros tenemos de inventar cosas nuevas o de tratar de aplicar cosas que ya se demostró en el mundo que no funcionan. Lo que hay que tratar de hacer es ir progresivamente bajando la carga impositiva y no subiéndola, pero sí percibimos que hay un afán de recaudatorio importante. Esta semana en el Congreso se aprobó en comisión un proyecto de ley que va a subir el precio de las computadoras, por ejemplo, un 30%. Estamos hablando de las computadoras como una herramienta básica para el desarrollo de cualquier negocio. Se las declaró objeto suntuario, o sea, objeto de lujo. A partir de ahora nuestro país tiene todas las computadoras. A mí me parece que en vez de subir lo que hay que hacer es bajar impuestos, con eso se va a aumentar la inversión y lo que la gente gana lo va a volver a insertar en el campo, porque de hecho eso es lo que se está haciendo. Tenemos que hacer un corte. Después de la pausa vamos a ver por qué los productores no pueden seguir con el tambo y por qué la gente no puede comer un pedazo de queso. Enseguida regresamos.